En el marco de la conmemoración del centenario luctuoso del general Felipe Ángeles Ramírez, el director del heroico Colegio Militar, Julio Álvarez Arellano, afirmó que los soldados mexicanos son leales a la institución presidencial. Así como el general Ángeles era leal a la institución presidencial que en su momento representó don Ignacio y Madero, don Francisco y Madero, en la actualidad los soldados de México seguimos siendo leales. El legado virtuoso del general Felipe Ángeles se constituye en digno ejemplo que se manifiesta todos los días a través del actuar del soldado mexicano en el servicio a la patria. Así como el general Ángeles compartía la visión democrática del presidente Madero, nosotros respetamos la democracia y el orden constitucional. Durante la ceremonia realizada en el patio del castillo de Chapultepec, la escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, destacó la lealtad del militar hacia el entonces presidente Francisco y Madero. Fue un incondicional del presidente Francisco y Madero. Con él y con Pino Suárez pasó la última noche en vida de los dos titulares del Ejecutivo. Felipe Ángeles fue sentenciado a muerte por el Consejo de Guerra Extraordinario, reunido en Chihuahua el 25 de noviembre de 1919. Citado tres días antes, este tribunal declaraba culpable a Felipe Ángeles por el delito de rebelión y deserción ante el enemigo. Días antes de morir expresó, cito, Madero era benévolo con todos sus enemigos y, sin embargo, estos enemigos seguían en su contra hasta hacerlo caer. La muerte de Madero hizo más bien al país que todas las gestiones que hizo en su vida, porque los enemigos comprendieron su error y, si la revolución sigue el mismo procedimiento, seguirán muriendo líderes y gente. En el evento, el presidente entregó una bandera y biografía al sobrino bisnieto del general Felipe Ángeles. Es también en honor a este militar revolucionario que el aeropuerto internacional que se construye en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, llevará su nombre.